Estamos en la calle Yo Es un tiroteo Brother Tienen que entrar para adentro Un tiroteo Entra Mira los morenos allá afuera Mira los morenos Eso toma Eso no te va a grabar Eso fue un tiroteo Que salimos que ella se llora No pero yo estoy corriendo como puta Ven Ven Están ahí Están ahí Están ahí Cuidado si tiran Están mirando para allá Si? Si 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 Os como un tiroteo esto fue el mío no le ponga la mano le entran a tiro a mi guagua le fueron 1,2,3,4 4 tiros le entran a tiro a mi guagua le estén le manzame le parque le pido le pido le dame le do sb el higu Gracias.